Con mucha alegría, en el último encuentro del año, estamos recibiendo en la columna a los psicólogos que no sirven para nada, ¿entendés Papá Noel? A nuestro querido amigo, el psicólogo, escritor, caricaturista, columnista de este programa, y hermoso amigo en todo sentido, Álvaro El Curi. Buen día y bienvenido, Álvaro. Buen día, buen día, bienvenido también a usted. Bueno, gracias por evitar el golpe de estado que quise hablar. Bueno, aunque me han dicho que los promovíos vos, pero yo no lo creé. Yo formé parte. Ah, pero te diste el vuelo, ya está, ya está, ya está. Te perdonamos, viste que en esto del asunto del poder. Estábamos como Cataluña, ya sabíamos, sí, ya sabemos. Bueno, 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 a mí si dan un golpe de estado y después me contratan, no sé si no los termino apoyando. Qué gran. Bueno, lo cierto es que fueron buenísimas las calunas, porque después las escuché a propósito de temas que ganan la atención de la gente, ¿verdad? Temas que en general se enmarcan dentro de lo doloroso. Recién decía Susana Magana, asuntos que podríamos quizás ya ir anotándonos para la próxima temporada, Álvaro. Claro, porque Susana tuvo que viajar de apuro en el comienzo de este mes al País Vasco, lugar donde vivía su papá, porque su papá, un hombre ya de 85 años, murió porque cayó de un lugar, tuvo un accidente y murió. No, Miriam. Justamente, tuvo el accidente probablemente por la edad que tiene, fue a lugares que, digamos, que alguien de su edad quizás no debió haber ido. ¿Estamos de acuerdo? Miriam. Más allá de esas consideraciones, volvió arriba de la mesa el famoso tema que tanto nos preparamos para la muerte. Pero no solo desde la perspectiva, hay vida después de, sino cuestiones prácticas que a veces, con el papelón, como le llaman ellos, que es el papeleo, que a veces muchas cosas podrían quizás solucionarse en forma más rápida y sin dudas, que se sumen a las naturales angustias por la pérdida, acerca de papá dijo, mamá dijo que en caso de que muera pasara tal y tal cosa. Datos mínimos, básicos, ¿no es cierto? Y volvió a decir, Susana, de su experiencia personal, sin ningún otro ánimo que eso, pero bueno, porque yo le saqué el tema, de que una vez más, ¿no?, que poco nos preparamos para la única certeza que tenemos. Vos sabés que la última materia que cursé en la Facultad de Derecho era sucesiones. Mirá vos. Y vos sabés que a mí me sorprendía, ahora que me estás diciendo, la cantidad de detalles respecto a dividir bienes y a prevenir litigios, o a dirimir los litigios por bienes que se generan en esos casos, ¿no? Y me sorprendía la minuciosidad de la ley al respecto, ¿no? Entonces, cuando decís, no se prevé, bueno, desde el punto de vista legal, hay decenas y decenas de cosas previstas, pero en lo que tiene que ver con los bienes materiales. Claro, pero ojo, porque entendemos, y además queda bien decir qué es lo que menos importa, es políticamente correcto, ¿verdad? Justo. Y sin embargo, uno advierte, mirando para los costados, que son las razones de verdaderos distanciamientos de carácter histórico que se produce en la familia una vez que muere el paterfamilie. Sí, sí, sí. El papá grande, el abuelo grande, lo que fuese. Sí, sí, cómo se repartió el... Simplemente porque de pronto no se habló antes con claridad por parte del protagonista. Sí, sí, sí. Y además el testamento, la ley uruguaya, yo ahora no me acuerdo, pero creo que no es tenido en cuenta hasta donde yo me acuerdo, no hay mucho para testar, como que la ley te impide esa libre disposición que ves en las películas, ¿viste? Ah, sí, sí. Le dejo todo a Álvaro el Curi que hace una columna que me encanta. Claro, entonces vienen tus hijos y tus nietos y de ninguna manera la ley está por encima de esa voluntad tuya. Está bien, sí. Lo que quiero decir es que, nada, una vez más, no es ninguna novedad, asuntos cotidianos como la muerte, probablemente ninguno, ¿no? Y además, como decía, la única certeza que tenemos, arrancamos y se termina. O sea, y sin embargo siempre nos agarra como en Orsay, ¿no? Sí, y tiene que ver con, me parece a mí, en Uruguay nuestro discurso es muy laico, la parte religiosa, la parte espiritual, que es la que nos daría alguna respuesta respecto del asunto, no suele ser tomada en cuenta en los discursos, somos en otros países, en otros lugares, en otras culturas, la parte de la muerte está presente desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista religioso, sin importar tanto a qué religión vos te refieras, ¿no? Pero como al sacar al discurso religioso de nuestra, de nuestros, de lo políticamente correcto, si se quiere hablar, también sacamos a la muerte, ¿no? Entonces parece como que fuéramos a vivir para siempre, es un poco la idea que tenemos, y es un error. Un error. Un error, y además los psicólogos, que no servimos para nada, le llamamos mecanismo de defensa. En realidad la muerte nos angustia, nos da miedo. Mira, no me lo propuse, por supuesto, pero en todo caso encuentro la conexión. Lo que sí sabemos que el año termina, sabemos que el año muere, Eso sí, está, está. Nace otro, y nos viene, vos un poco yo leía tú la forma en que convocabas esta columna, sobreviene la necesidad de hacer balances. Balances. Balances que uno entiende que estamos acostumbrados a intentar hacerlos, pero que también uno puede preguntarse, bueno, pero de últimas nuestras vidas, ¿qué cosa cambia como para que haya un punto final y un punto inicial, no? En fin, conviene a sí mismo que sigamos con la tradición. Esta idea de la economía, que hay que pasar raya, a ver cuánto ganaste, cuánto perdiste, a ver si te quedó el saldo y dar la cuenta bancaria, a ver si hay... Bueno, desde el punto de vista de nuestros afectos, desde el punto de vista de nuestra felicidad, desde el punto de vista de nuestra salud psicológica, buena cantidad de veces que nos dicen, pasamos raya, hacemos el balance en el consultorio, nosotros decimos, ¿para qué? ¿Esto es un almacén? ¿Esto es un supermercado? ¿Esto es una empresa? ¿Tenés que ver cuánto entró y cuánto salió en términos materiales? Porque algunos años, por ejemplo, lo que me estás contando de Susana, ¿no? Si murió un ser querido, ¿está? ¿Qué, qué, 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 este, qué cuánto gano, cuánto pierdo? No tiene sentido. Es el año en que se murió alguien que vos querías mucho. Si lo pones, ¡pua! El año este quedó marcado por esa pérdida. Entonces, el balance te va a dar mal. Entonces, ¿qué sentido tiene aplicar esta especie de herramienta económica en nuestras vidas? Muchas veces no tiene el menor sentido. Claro. Razonemos por el absurdo. Se muere alguien muy querido y nace alguien muy querido. Ahí está. Empate. Empate. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Muchas veces cuando utilizamos esas herramientas de determinada disciplina, por ejemplo, la economía, está todo muy economicista últimamente. No se habla de la economía de la felicidad, la economía de esto, la economía... El balance es una herramienta de la economía para ver cuánto te entró, cuánto te salió, si cerrás el año, ganaste o perdiste. En términos de vida, en términos existenciales, de nuestra salud psicológica, de nuestros afectos, muchas veces no tiene el menor sentido hacer esto. Y nosotros en el consultorio, viendo que hacer estas cuentas, entre comillas, provoca angustia, provoca dolor, bajonea, deprime, alentamos a que no hagamos esto. No lo hagamos. Ahora, los efectos de los psicólogos no sirven para nada. En realidad lo que nos propusimos no fue ser un odioso balance de estos que, trasladado de la economía a nuestras vidas, mucho que ver no tiene. Más bien, yo lo que me proponía era hacer un repaso de las columnas y ver un poco qué temas tratamos mucho, qué temas tratamos poco, qué temas no tratamos nada y que quizás quedan en el debe para el año que viene. ver algunos abordajes, que son como repetitivos, que uno ve las noticias permanentemente. Yo me pregunto, vos sabés que todavía no entiendo, te lo confieso, Alejandro, cuál es la gigantesca importancia de los cincuentones, la ley de los cincuentones, ¿de cuántos tipos estamos hablando que en realidad se vulneran sus derechos? Porque si ha hecho un megatema de esto, y yo no termino de entender si es tan importante como para que marque la gente y que los diarios pongan el tema en la tapa todos los días. Yo, es más, hablo con otras personas, le pregunto, che, ¿qué sabes de esto? ¿Te afecta? No sé, no lo entendí, no sé quién creerle, hablan unos, hablan otros, dan cifras, parece que las cifras que da uno tienen nada que ver con las cifras que dan el otro, ganamos, perdimos. Sin embargo, el tema está ahí, este, obsesivo en los medios de comunicación. Y otros temas que me parece que a la gente le interesan mucho más, nada, o poquitito, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestra columna, ver un poco a qué nos dedicamos, qué temas tratamos con obsesividad, hasta repetidamente, qué temas nos quedaron, con la ayuda de la audiencia, de repente por ahí, si nos olvidamos de alguno, nos pueden hacer acordar. A ver, dale. Y si la gente piensa, y en eso la audiencia nuestra es muy, está ahí siempre al, 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 al atenta. Al acecho. Al acecho. Sí, sí, además, por supuesto, hay temas que, 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 que interesan. Los últimos temas que tratamos, el intento de autoeliminación, el suicidio en Uruguay, es un tema, no, no por diagnosticado, no por visto, deja de ser importante, la audiencia lo pidió, lo tratamos un poco a pedido de, a pedido de la audiencia. Mira, hay, hay, este, arrancamos el año, uno, dos, un par de columnas de principios de año, nos pusimos futuristas, y hablamos de Black Mirror, la serie inglesa, que a partir de adelantos tecnológicos, propone una mirada del ser humano, bastante oscura, pero muy probable, eh, respecto a qué puede pasar, si, este, algunos adelantos, que están ahí, estamos, a, a, a dos pasos de, de incorporar a nuestras vidas, se hacen realidad. Eh, eh, a mí me, me gustaría muchísimo que se hable un poco más de, cómo estos adelantos tecnológicos pueden, y gente, por supuesto, mucho más, este, educada, entrenada, que sepa, de esto, ¿no? Y ver cómo eso puede afrontar nuestras vidas de verdad. También hablamos del libro del historiador, Arari, israelí, best, recontra, best seller, Homo Deus, que también, eh, habla de, la posibilidad de estirar nuestras vidas, en base a adelantos tecnológicos, adelantos médicos, que también, están a la vuelta de la esquina, y, este, hasta qué punto se puede pronosticar, eh, eh, el alcance de estos avances, de la medicina, este, respecto a nuestra salud, respecto de la longevidad, y cómo sería, eh, el mundo, si nos diera por vivir, yo qué sé, cien añitos más, ponele, por ser sobrio, el historiador, eh, dice que bastante más de eso. Hablamos mucho, Alejandro, mucho, de temas vinculados a la terapia de parejas, a la familia, este es la, el sesgo profesional inevitable, ¿no? Hablamos de los hijos, hablamos de, hicimos una columna de, su majestad el niño, sacamos una foto de, de una hamburguesería, de estas de comida rápida, llena de coronitas, que yo vi esa, ese parámetro, y dijo, yo no puedo creer, que esto de la coronita continúe, y proponíamos la mirada de que, si el niño es un rey, qué papel nos deja, a nosotros los adultos, ¿no? Somos sus servidores, somos sus esclavos, eh, pero, en todo caso, no está bueno, ese, ese papel. Así que, la mirada iba por ahí. Hablamos de, parejas, desgastadas, hasta el punto que le pusimos la pareja zombie, eh, muertos vivos, ¿no? parejas, vínculos que, que están rotos, pero, pero la relación continúa. Hablamos de, eh, las diferencias que hay entre hombres y mujeres, hablamos del sexo sin personas, hablamos de educación sexual, eh, más de una vez, respecto de un manual de educación sexual que salió por allí, hubo toda una polémica respecto de esto, hablamos de la idealidad en la pareja, este, si esto era posible, si esto era sostenible, y que muchas veces la idealidad respecto de la pareja era el camino directo a la frustración, y después a que la pareja, este, no funcionara. Hablamos de algunas cifras que aparecieron este año, de la vida en familia, de los casados, respecto de los no casados, de cómo vivimos, vimos que la familia nuclear ha ido siendo desplazada, aquel, aquella idea de papá, mamá viviendo con un hijo o con dos, por el hogar monoparental, y las consecuencias que eso tenía, este, en nuestra, en nuestra estructura social, ¿no? Hablamos más de una vez de la adolescencia estirada, de la adolescentitis, de cómo los adultos nos las agarramos con los muchachos, cuando en realidad somos nosotros los responsables de educarlos, o más bien de no educarlos. Hablamos de la legalización de la marihuana, hablamos de si la marihuana era la droga, a combatir, a perseguir, hablamos de las drogas, y lo que tiene que ver con nuestras costumbres, porque parecería que cuando se habla de drogas, se habla del enemigo público número uno, pero después resulta que cada vez que festejamos, cada vez que celebramos, cada vez que hay una fiesta, es divertidísimo tomar algún trago con los amigos, y eso no se ve como drogas. Claro. Y entonces, ¿qué sería lo a combatir? ¿Qué sería lo que hay que perseguir? ¿Las fiestas con los amigos? ¿Tomarse una? ¿O la oscura componente internacional con avionetas que tiran paquetes con drogas? Porque parece que disociamos una cosa a la otra. Claro. Bueno, respecto de la terapia de parejas, un montón de abordajes respecto a la familia, hablamos, por ejemplo, del programa de televisión, de la serie esta de Netflix, Merlí, que la descubrimos con Alejandro acá, gracias a la audiencia también, y estamos agradeciéndolo hasta ahora. Y estamos esperando que siga, porque terminó. Viene la segunda temporada en Netflix, Merlí. Ah, bueno, pero mirá qué noticia que me das. Buena noticia. Buen regalo de Papá Noel, porque nos colgamos muchísimo con Lola, muchísimo, bueno, como nos pasó. Nos pasó. Gracias a la recomendación del oyente. ¿Y qué me decís entonces? Que viene... Que viene la segunda temporada de Merlí a Netflix. Ya estaba filmada, pero Netflix la adquirió. Bueno. ¿Por qué Merlí? Porque Merlí es un profesor de secundaria en Cataluña, en donde vos mirás la serie que está en catalán, pero la podrían hablar en uruguayo, con SH y podría ser cosas que nos pasan a nosotros, con nuestros adolescentes, se la siente muy cercana. Y el abordaje de este profesor de secundaria, un poco nihilista, un poco trasgresor, pero cercano, atento, efectivamente, accesible a los muchachos, parece un tanto revolucionario, pero desde nuestra mirada es, bueno, un poco lo que nos está faltando, ¿no? La mirada, el acercamiento, la actitud para acompañar esta etapa de crecimiento tan difícil de acompañar que es la adolescencia. Y tan mal diagnosticada, tan mal enfocada, muchas veces, desde, ni que hablar, la enseñanza por estos lares, desde algunos abordajes, sí, y educativos también, por aquí. Hablamos de, ¿de qué más hablamos? ¿de qué más hablamos? Hablamos de la empatía falsa. Esto respecto también a la pareja, ¿no? Hablamos del individualismo, hablamos de algunas ideas de la felicidad, cuasi autista que tenemos, cuasi autista que tenemos medio, no con el otro, pero pidiéndole muchas cosas al otro, pero después resulta que no damos en la misma medida que pedimos. Y esto, todo esto venía como materia prima para el abordaje de parejas que este año, por suerte pudimos materializar el curso de posgrado con la gente querida del Centro Encuentro de Estudios Gestálticos del Uruguay, en donde también contamos con invitados extranjeros que confirmaban esta visión un tanto oscura, pero si nos hacemos trampa al solitario respecto de la pareja, respecto de la familia, difícilmente podamos trabajar, podamos ayudar. En el sentido de que lo que veíamos, que antes dábamos hace 20 años, dábamos a la pareja por sentado, y de la misma manera que dábamos a los vínculos interpersonales por sentados, por algo que simplemente ocurre, como el oxígeno que respiramos, ¿no? Nadie se plantea, voy a salir a la calle y no hay oxígeno. Bueno, de esa manera, un poco veíamos a los vínculos familiares, a papá y a mamá, a la pareja. Y hoy en día lo que nos estamos planteando es, ¿podemos seguir creyendo que los vínculos están allí como el oxígeno? ¿Como algo dado? ¿No será que, no debemos darlo por sentado? Porque cada vez más gente está aislándose, diciendo, me cuesta mucho estar en pareja, me cuesta mucho estar con otros, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que nos pasa? Entonces, desde esa mirada, proponernos el abordaje profesional y también proponernos la enseñanza, la pedagogía, el método, que desde nuestra especialidad, la Gestalt, proponemos para el abordaje de pareja, de familia. O sea, el vínculo, cuidado, puede no estar, estamos aislándonos cada vez más, estamos muy individualistas, tenemos que, por lo menos desde el ámbito profesional, tomar nota de esto. Y no hacer de cuenta como que eso está dado, ¿no? Como que es natural, papá, mamá, la familia, la pareja, cuidado, podemos elegir no vincularnos. Y esa elección, por supuesto, tiene consecuencias. Yo diría grave, ¿no? Grave en el sentido de que nos aislamos todos de todos y después a la hora de funcionar, nos cuesta muchísimo. Idealizamos al otro. El otro parece un extraterrestre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Me quieren? ¿No me quieren? Parece que viniéramos de un plato volador a vincularnos con nuestra familia. Y después vemos como consecuencias, ¿no? Como, ¿qué pasó que usted se arruinó tan fácilmente? ¿Qué pasó que no nos hablábamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, también nos cuesta ver qué hacemos nosotros, ¿no? Es más fácil decir, no me gusta la cara del otro, no me gusta cómo piensa, pongo kilómetros de distancia. O sea, de él porque me desagrada o porque sus actitudes o sus comportamientos no me parecen adecuadas. Pero el enfoque nuestro es, bueno, ¿qué estás haciendo vos? ¿Cómo estás vos de tolerante? ¿Cómo estás vos de abierto? ¿Cómo estás vos con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tus conductas? Ayudando al no vínculo. Bueno, y eso era. Tratar de poner en foco esto. Lo que pasa es que, otra vez, ¿no? Yo siento que me habilitás a reflexiones. El vínculo en sí mismo implica un trabajo, un esfuerzo. ¿Y por qué no un riesgo? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. La tentación. Vos hablas mucho sobre estos asuntos desde distintas ópticas. A, el no esfuerzo, el no riesgo, el no compromiso, es una tentación, lo uso de gusto, la cacofonía. Muy tentadora. Es una práctica. Entonces, alguien podría decirte, papá, ¿para qué voy a correr un riesgo? Pero la gente lo dice. ¿Para qué me voy a esforzar? Si yo con mi celular inteligente ya me basta. Sí, sí, está por decir Tinder. Si con Tinder me alcanza. Ah, claro, Tinder, recordémoslo, es un sitio, una aplicación. De búsqueda de parejas. Parejas entre muchas comillas. Que en general, como que se asume, perdón, porque mi práctica es cero en ese sentido, pero tiene que ver con contactos que implícitamente busca un encuentro sexual efímero y puntual. ¿Estoy bien en lo que digo? Sí, algunas personas dicen que no, que conocieron al amor de su vida allí, yo qué sé, pero parece como muy realista, un poco ingenua. Pero en todo caso, como resultado de, puede darse, como que digas, bueno, voy al hipódroma de Mavaroña y conseguí a mi esposa. Y bueno, no digo que no pueda darse. Sí, sí, ponele, ponele. Alguien dijo que era terrible yegua, pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se viene febrero, se viene febrero. Pero estamos de acuerdo que no sería como el lugar natural, ¿no? Andar al hipódromo. Si se me ocurrió el hipódromo, pude haber dicho... Claro, claro, claro. La mañana en camino. Donde hay un burro barro. Bueno, ya de carrilado. Para burro, ¿en qué sentido? Parame, parame un poquito. No, 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 ¿cómo viniste? ¿Cómo viniste? ¿Cómo viniste? Poneme un freno, poneme un freno, te lo pido. Yo tengo una compañera, una buena amiga, trabajamos juntos acá, que tenía un problema y es que no podía levantarse a la mañana. ¿Está? Y dice que ese problema la acompañó desde siempre, incluso de adolescente, cuando llegaba la hora de ir al liceo. El padre, que era el encargado de decirle, oh, además de su propio teléfono, su propio despertador. El padre era... ¿Viste cuando justo a esa hora también se levantaba y veía que su hija, ya adolescente, el liceal, con capacidades para despertarse por sí y ante sí misma, pero aún así como cualquiera, yo qué sé, vos que ahora, porque se ha venido a Montevideo, vivís más cerca de tu hija, si sabés que entra a las ocho, y son las ocho menos cuarto, ponele, estoy, ¿no? Y no hay movimiento, le decís, che, eh, levantá, dale, levantá, te pasó, ¿no? Yo qué sé, o al revés, incluso podría ser, como tantas veces no ha pasado. Parece que cada vez que eso ocurría, que era sistemático, entonces ella, dormida, le decía, no, porque se suspendió, porque hubo paro, asamblea técnico docente, la profesora dijo que no sé qué, unos argumentos absolutamente creíbles, que el padre, y cada noche le decía, como casi, casi, quien es fruto de una adicción, cuando llega el momento, le decía, no me creas lo que te voy a decir mañana. Qué nivel, desde el inconsciente ya venía la... Claro, porque sabía que cuando llegaba el momento, no había, no había cristiano que la pudiese levantar, ¿verdad? Bueno, en fin, y esto me hace... Parame, por favor, parame, porque no puedo parar. Bueno, esto a propósito, y te voy a hacer una pregunta, que necesito que me la conteste luego de la pausa. Dale. Además de esta recorrida, para terminar la recorrida. Sí, sí, sí. ¿Podríamos decir, Álvaro Alcuri, protagonista de este... de este programa radial, al frente de una de las columnas más apreciadas por la gente, los psicólogos no sirven para nada, te agradezco. Que de alguna manera, cada vez que pasamos raya, acerca de por dónde anduvimos cada año, ¿podríamos decir que a lo largo de los años siempre hemos andado por los mismos lugares? Luego de la pausa. Dale, dale, dale. Estamos poniendo la mañana en camino, contesta a alguien que ya sabemos, no sirve para nada, el psicólogo Álvaro Alcuri. Ya volvemos con la mañana en camino. Y viene bien el título de la canción para reafirmar la pregunta que te hacía Álvaro Alcuri ahora, a la hora de hacer balances y repasar, como nos estás ayudando a hacer, las propias columnas de tu columna, los propios temas, consignas de tu columna, los psicólogos no sirven para nada. Y yo te preguntaba un poco para molestarte, como siempre, bueno, pero ¿acaso todos los años no es más de lo mismo? ¿Acaso los temas no siempre son los mismos? Usted me está queriendo decir que yo me repito, que yo no renuevo las columnas, eso es lo que me quiere decir el tipo, se perseguía. No sé si es eso, pero alguien dice, a ver, a ver, a ver, perdón, me colgué, perdón, me colgué recién, ¿están en vivo? ¿No es grabado? Podría ser. Sí, estamos grabando, pero con tal precisión que podemos decir que hoy es martes y son las 11 y 4, ¿estamos bien ahí? Y cuatro pasaditas. Bien, ahí está. Acá estamos. Pero está grabado, que somos de una precisión maravillosa, y además lo grabamos la semana pasada y sabemos que El Observador hoy titula Analistas preven que la inversión recupere su crecimiento 2018. Ahí está. Porque sabemos que iba a titular, soy muy amigo del editor de El Observador. De la cantura semanal. Sí. Me dijo, decilo tranquilo que voy a titular con eso. Pero miren que a lo mejor, no, voy a titular con eso. Bueno, y entonces Álvaro, ¿no es siempre más de lo mismo? De alguna manera el enfoque, nuestro enfoque es el de siempre, el de una psicoterapia humanista, enfocada en los vínculos, enfocada en los sistemas de vínculos, en algunos postulados históricos tradicionales, como el de Martin Buber, no hay yo sin tú, sin el otro, no tengo ni identidad, en el aquí y en el ahora, en la fenomenología, en el existencialismo, en que podemos tomar decisiones que afecten nuestra existencia aquí y ahora, todo el tiempo, enfatizando en esa mirada humanista, en esa mirada de encuentro, de contacto, más allá de otros abordajes que ponen más énfasis en el pasado, o en lo que está sepultado del inconsciente, o en simplemente enfocarnos en conductas medibles, observables, a simple vista. Estoy hablando de las dos grandes corrientes más fuertes de la psicología, por lo menos en Uruguay, no así en el mundo, que es el psicoanálisis y el conductismo clásico. Hoy en día, más bien imperan en el mundo corrientes mixtas, corrientes eclécticas, que integran varios abordajes, varios puntos de vista. La corriente nuestra, la Gestalt, es, si se quiere, el punto de mira de las reflexiones nuestras, desde ese punto de vista, sí, nos repetimos, repetimos los conceptos, la manera de ver, lo que tratamos de hacer es de acercarnos a temas que, desde nuestro punto de vista, se pueden enfocar de otra manera, y algunos que no, yo no veo mucho por ahí. Esto que estaba diciendo respecto del individualismo, respecto de los vínculos que los dábamos por sobreentendidos hace 20 o 30 años, yo creo que es novedoso, porque nos hace trabajar de otra manera, enfocarnos más, en reforzar todo lo que tenga que ver con familia, el hecho de traer al consultorio a la familia, de traer al consultorio al otro, no hablar acerca de el abautismo de Fritz Perls, hablar acerca de no nos garantiza que nada pase, más bien nos garantiza que probablemente no pase nada, y sí, en presencia y en contacto con las personas con quien tenemos que relacionarnos, en el consultorio podemos hacer que las cosas pasen, que se vean los afectos, que se llegue al encuentro, o que se diriman las diferencias, o que se cierren, cuestiones inconclusas, a veces de años, porque sencillamente ni siquiera se observaba la cuestión inconclusa, esas familias que no se encuentran nunca, esos matrimonios que no se hablan, esos hermanos que están peleados, conflictos con los que convivimos a veces, años y años, en el consultorio logramos que algo pase, y la herramienta, la herramienta que está, sigue siendo efectiva, sigue mostrándose efectiva para esto, con esto de estar presentes aquí y ahora, abrir las puertas para que el vínculo exista, y sobre todo verlo, ¿no? haciendo las trampas al solitario, haciendo discursos intelectuales, citando muchos autores, haciendo mucha academia, mucha teoría, a mí me da la sensación de que no pasa mucho nada, tenemos que hacer cosas en los consultorios, en el terreno, en la práctica, en el encuentro, en grupos, en talleres, en la educación, ni que hablar, ojalá, algunos enfoques que manejamos nosotros, de hecho, en algunos lugares sí han permeado, pero esto no es ni siquiera una visión dominante. Se escuchan muchas cosas muy ideologizadas, muchos deber ser, muchos diagnósticos, pero falta aterrizar esto, ¿no? Estoy hablando como políticas educativas, como abordajes reales, en clases, en talleres, en grupos. Perdón, porque te interrumpo para decir muy buenos días y feliz Navidad para ustedes, y el Pela Fabián, que recién se había comunicado con nosotros, nos manda el afiche Netflix que el 29 se cuelga la segunda, se arranca en Netflix la segunda temporada. Grande el PL, un abrazo. Un abrazo para ellos. Gracias por el detalle. Aprovecho para decir que hola Ale, qué placer encender la radio y encontrarte allí siempre al firma regalándonos tu inteligencia, tu suspicacia, tu acertada opinión, gracias por todo esto, amigo, con tu merecido descanso hemos comprobado que las mañanas están vacías sin ti, lo dice Rosa de la Teja que manda un abrazo fuerte. Me gusta el elogio, pero pensé que había hablado de la columna, si no parece que el tipo interrumpe para hablar. No, lo tomo, yo también me sumo. Hola Ale, bienvenido, deseo que hayas tenido unas hermosas vacaciones y Navidad con tu familia, tu reemplazo en el programa, excelente, un afectuoso saludo para todos, lo dice Raquel, sí, de verdad que estoy súper feliz, súper complacido de mis vacaciones, de mi licencia, la licencia familiar, y además de de cómo fue resuelto acá en la mañana en camino por los compañeros y por los compañeros columnistas también. Qué lindo resumen del año. Aguantamos los trabos, aguantamos los trabos. Grisel dice, qué lindo resumen del año. Mirá que me hacen reír ustedes, Ale, cómo volvimos, no sé, la pavada recién, creo, creo que esto lo dice, sí, Marta Verónica, 099-894-987, hola, feliz Navidad para todos, Merlí segunda temporada, 29 de diciembre, un abrazo, Luis Magdalena Pilar Norte, buenos días, Ale y Álvaro, desearles muchas felicidades y agradecerles por acompañarme cada mañana. Gracias. Me gustaría que Álvaro abordara para el año que viene el tema de la preadolescencia. Ya lo estamos poniendo en carpeta. Tengo una hija de 11 años y a veces hay cosas que no sé cómo manejarla, más porque soy muy estricta, pero capaz me paso. Muchos saludos, lo dice André, a 099-894-987, me encanta esto, que la gente ya te vaya dando trabajo para el año que viene. Pero nos viene bien, ya vamos anotando las columnas el año que viene, sin duda. No viene barro. Bueno, a modo entonces para pasar el cierre, ¿nos quedó algunos temas en esta recorrida? Esto, esto de, bueno, se coló, se coló un poco por la ventana el tema del mal, respecto por dos cuestiones dolorosas que a mí me tocaron de cerca el atentado este fallido en Nueva York. Yo estaba ahí a cinco cuadras del tipo cuando venía con la camioneta. Es una experiencia que no me voy a olvidar realmente nunca y que de repente te hacen poner un poco las cosas en su real dimensión en el mundo que estamos y los riesgos que corremos. Hablamos de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal, los perpetradores del mal como personas comunes y corrientes que a veces nos cuesta ver y después eso nos toma por sorpresa. También hablamos de las estructuras psicológicas y la capacidad de perpetrar el mal, sobre todo con estos dos asesinatos tan terribles, tan dolorosos, de niñas, un niño, una niña en manos de pedófilos, de abusadores, de psicópatas, tratando también de separar un poco los tantos, de ver en qué indicadores podían estar avisándonos de la existencia de estos peligros. A veces hay estructuras de personalidad muy fácilmente identificables y otras veces los malos son personas tan anodinas y tan grises y tan como nosotros que es imposible ver venir el mal. Con respecto a la adolescentitis, a la adolescencia, que no terminamos de enfocar... Perdón, pero que esos, entre comillas, los malos muchas veces son los que conviven con nosotros, ¿no? Están en nuestro mismo techo, en nuestro mismo hogar. Sí, y aquello de la maldad por acción o por omisión, ¿no? Este, está el perpetrador del mal y está un montón de gente que sencillamente no hace nada para terminar con eso, para que lo cubre, que es cómplice, por no hacer nada, por desidia, por facilismo, que es la reflexión de esta periodista Hannah Arendt con respecto al genocidio del pueblo judío y a los nazis, ¿no? Mucha gente miró para el costado, mucha gente no le dio trascendencia, una cosa monstruosa que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, una vez más, también desde nuestra mirada es cuán responsables somos cada uno de nosotros que nos creemos tan santos, tan buenos, tan poco culpables de nada respecto de las cosas terribles que nos pasan, ¿no? Entonces, y ver qué podemos hacer todos como sociedad, como adultos, y ahí también está el enfoque en el cual también nos repetimos, ¿no? De la adolescentitis, de comportarnos como adolescentes sin responsabilidad cuando ya somos adultos y qué clase de educación equivocada, inocentona a veces basado en postulados educativos perimidos o equivocados directamente, de qué manera criamos a los muchachos para que nunca maduren, ¿no? Entonces somos nosotros otra vez los que conspiramos para que esos chiquilines sean chiquilines eternos, Peter Panes, inmaduros, que no laburen, que no se responsabilicen de nada, que no tengan cuidado mínimo por el otro y porque los estamos educando así. Entonces, los adultos que cacareamos y que chillamos contra los jóvenes, bueno, podríamos ver qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal en la educación de esos jóvenes que son los hijos de todos nosotros. Hola, Ale, ¿quién va a estar hoy en escritores a mano? Ya está, ya saliste de vacaciones, Fernando, hasta ayer literaliza, sé que hoy no va a haber escritores si no está lloviendo. Igual este año no se dio tanto, otros años y los martes, si escritores a mano habrán que esperar a abril después de la Semana Santa. 099894987 Hola, Ale, qué placer. Bueno, este es el que leí más temprano. Gracias por pasar el dato de la segunda temporada de Marlí. Sí, pre-adolescencia. Alguien reafirma el reclamo. Por votación. Sí, por reclamación se impuso. Bueno, mi querido Alvarito, tenemos que ir cerrando en todo sentido la columna y el año. Nos vamos, nos vamos. Y bueno, nos vamos a reclamar. Le damos la retirada, un agradecimiento enorme, un abrazo grande para todos los que nos siguen, que con cariño, con responsabilidad, con conocimiento, nos ayudan a poner la mañana en camino y a hacer la columna de los psicólogos que no sirven para nada y sobre todo no sirven para nada si estamos encerrados en consultorios herméticos, en teorías que están en las nubes y no hacemos contacto con la gente, con todos los que están del otro lado, con todos los que tienen algo para decir. Enormes gracias, es el alimento con el cual tratamos de hacer la columna y la atención en el consultorio también y la vida en general, ¿no? La columna de Álvaro es el imperdible de la semana. Un pequeño consejo, que pongan en su Twitter los links de YouTube de su columna, estaría muy bueno que la gente encuentre los audios de una manera más fácil. Abrazos para ambos. Están en Facebook. Pero claro, quiero decir que, en realidad, primero, el canal La Mañana en Camino en YouTube, uno ingresa y está todo lo que ha pasado. Por ejemplo, esta misma charla la vamos a colgar en un rato, ponerle que ahora por cuestiones logísticas. Están todas las columnas. Todas, todas. Pero además, si no entras en YouTube, también en la cuenta Twitter, arroba alejancamino. Y de lo contrario, también en la página Facebook, La Mañana en Camino. Y creo que la tuya también, ¿no es cierto? Están todas las columnas en La Mañana en Camino de todos los columnistas. Así que, puede que haya maneras más fáciles, pero esas son súper fáciles. El querido oyente no le está dando en el clavo a propósito de qué porta golpear. Capaz que por Twitter no se puede entrar. No, por Twitter también. Pero en todo caso, ingresen página Facebook, La Mañana en Camino, o YouTube, canal La Mañana en Camino. Y ahí aparecen y si te suscribís, te llegan a vos. Es decir, YouTube te las manda, ¿verdad? Bueno, Álvaro, feliz arranque del año. Querido Alejandro, gracias a vos, gracias a la gente. Estamos acá al firme, no sé cuándo volvemos. ¿Febrero? Sí, sí, febrero estamos. Acá estamos, al firme. Vas a ver otro, me imagino, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ver. Falta, vamos. Que diría el viento si lo viera Lleva los cordones desatados Un abrigo viejo...